El director de la Procuraduría Federal del Consumidor, Rubén Marmolejo Fuentes, ha emitido una contundente advertencia a la población, señalando que bajo ninguna circunstancia deben aceptarse ofertas de compras en Facebook, porque todos, invariablemente todos, son fraude. En una declaración oficial, el funcionario explicó que los estafadores que oferan en la red social ofrecen artículos en venta, sin investigación previa por los usuarios. El modus operandi de estos fraudes consiste en solicitar un adelanto para iniciar el trámite, aprovechándose de las personas. Lamentablemente, una vez que el depósito ha sido realizado, los estafadores desaparecen, dejando a los consumidores en una situación de completa indefensión. El director de la Profeco subrayó la falta de mecanismos dentro de la dependencia para investigar este tipo de fraudes, lo que agrava la vulnerabilidad de los consumidores entre estas prácticas engañosas. Además, alertó sobre el aumento de este tipo de estafas durante la temporada de fin de año, ya que muchas personas buscan obtener recursos adicionales para afrontar los gastos de las festividades decembrinas. Es que la mayoría de los casos en Facebook, el 99% son fraudes. Le dicen que es una agencia de viaje, que es una moto, que es un vehículo, que es una casa. Hacen un anticipo, en cinco minutos desaparece la página del Facebook, van al WhatsApp, ahí empiezan a negociar, les hacen un pago y se desaparece totalmente. Entonces hay que tener mucho cuidado, las redes sociales no se hicieron para comprar ni para comercializar. En este contexto, la Profeco hace un llamado a la ciudadanía para que sea especialmente cautelosa al recibir ofertas a través de plataformas como Facebook. Se insta a los consumidores a verificar la autenticidad de las entidades financieras y a no realizar ningún depósito por adelantado, sin una investigación previa ni exhaustiva. Para prevenir caer en estas trampas, se recomienda a los consumidores no realizar pagos por adelantado. La Profeco enfatiza que no se deben realizar pagos por adelantado para la obtención de artículos. Este es un claro indicativo de posibles fraudes. Consultar con Profeco. En caso de duda o sospecha, se recomienda a los consumidores ponerse en contacto con la Profeco para obtener orientación y asesoramiento antes de realizar cualquier transacción financiera. La Profeco reitera su compromiso de proteger los derechos de los consumidores y hace un llamado a la colaboración ciudadana para combatir este tipo de prácticas fraudulentas. La conciencia y la precaución son fundamentales para evitar ser víctima de estafas, especialmente en momentos en los que la búsqueda de recursos adicionales es más frecuente. Gracias. 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 Gracias.